El día de mañana, a partir de las 9 de la mañana empezamos con actividades, el día de mañana es algo cultural, por ahí hay taller de papalotes, tenemos como más para los niños, al mediodía tenemos un racer, digo perdón, una carrera oculta, 4x4 con racer y cuatrimotos, en la noche pues música y algunos juegos y el viernes pues ya tenemos una programación con artistas.